De muchos días de espera, Pablo Manzoni al fin logró realizar la producción fotográfica de Paseña como auspiciador del Bolivia Moda. La misma se llevó a cabo en el pabellón Santa Cruz de la Feria Expo Cruz. Como verán las protagonistas de esta producción fotográfica son Sarita Vásquez, Marcia Ávila y la mismísima Davinia Fernández, quien acaba de llegar de los Estados Unidos. Muchísimas gracias Marito, tenemos muchas cosas por celebrar. En esta ocasión estamos encontrándonos aquí en una sesión fotográfica para lo que es el Bolivia Moda, ya tenemos muchísimo trabajo. El Bolivia Moda se va a realizar del 9 al 12 y ahora estamos aquí junto con Paseña haciendo ya esta sesión fotográfica. Porque tengo una excusa nomás solamente, ¿no? Para darle la bienvenida a Sarita. Sí, también y para mostrar el nuevo auspiciador de lo que va a ser el Bolivia Moda, ¿no? Paseña como siempre, con nosotros apoyándonos día, año a año. Oye, ¿y hasta qué hora se va a prolongar esta sesión fotográfica? Ahorita son las 11 y media de la noche, ¿ah? No puedo creer que sea tan tarde. Mira, va a ser por lo menos una hora, dos horas más. Estamos recién empezando y sabes que Pálito es súper detallista, así que unas dos horas más, por lo menos. ¿Tuviste en el carnaval en los Estados Unidos también bastante Paseña o no? Te cuento que sí, Paseña se fue hasta allá. Estuvimos celebrando junto con todos los residentes de California, todo lo que es Los Ángeles. Mucha alegría, de verdad que el carnaval se lo vive intensamente donde sea. Así que estuvimos también compartiendo un lindo evento carnavalero también junto con Paseña.